Se da la partida del clásico La Copa, Grupo 2. Toma la punta el Puma Carranza. En el segundo lugar se ubica Carmi. En el tercer puesto siempre alerta. En el cuarto lugar el Coliseo. Quinto ha quedado Morda & Wors. Último dejaron a Stor Rodrigo. Van a pasar por primera vez frente a la meta. El Puma Carranza es el que marcha en la punta. Lleva tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Carmi. En el tercer puesto hacia la baranda se aprecia a siempre alerta. En el cuarto lugar por dentro Morda & Wors. A su costado el Coliseo. Último a dos cuerpos lo hace Stor Rodrigo. Pisan de esta manera los últimos 1.500 metros. Es el Puma Carranza el que marcha en la punta. El Puma Carranza adelante llevando a dos cuerpos de ventaja. Segundo va quedando siempre alerta. En el tercer puesto a cabeza lo hace Carmi. Luego por la baranda Morda & Wors. El Coliseo. Último continúa Stor Rodrigo. De esta manera van acercándose a los últimos 1.100 metros. En la punta marcha el Puma Carranza. El Puma Carranza en la punta. Segundo siempre alerta. En el tercer puesto Carmi. En el cuarto lugar muy cerca Morda & Wors. Por dentro lo hace el Coliseo. Último continúa Stor Rodrigo. En los últimos 1.900 metros. En la punta el Puma Carranza. El Puma Carranza llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar siempre alerta. Y en el tercer puesto Carmi. Último 1.600 metros. El Puma Carranza es el que marcha en la punta. El Puma Carranza en la punta llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar siempre alerta. Y en el tercer puesto Morda & Wors. En la recta final apareció el Puma Carranza en la punta. El Puma Carranza con un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar siempre alerta. Tercero el Coliseo. El cuarto Morda & Wors. Faltando exactamente 250 metros para la meta. Avanza siempre alerta por el medio para igualar y dominar. Siempre alerta quedada en la punta. En el segundo lugar el Puma Carranza. Faltan 100, siempre alerta adelante. Siempre alerta tres cuerpos de ventaja. Segundo el Puma Carranza. Tercero el Toro Rodrigo. Llega a la meta. El cuarto lugar para el Coliseo. Luego remata Carmi. Más atrás Morda & Wors. Gana el clásico la copa año 2019. El número 2 siempre alerta. Con Juan Eugenio Enríquez.